Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy lunes 5 de julio del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y los saludamos a usted que está en sintonía de Noticias 12. Saludamos también a las personas que se encuentran viéndonos a través de las plataformas digitales y los invitamos a compartir esta transmisión en vivo. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en su reciente homilía, abordó temas coyunturales como el exilio forzado, así como también la situación de los presos políticos y las elecciones libres que debería de tener Nicaragua. Estamos entonces en el carpintero de Nazaret y nuestra mente y nuestro corazón también también piensan y oran por los miles de migrantes forzados que sobre todo en estas últimas semanas buscan un mejor horizonte y salen de su tierra arriesgando su vida por encontrar lo que nuestro lindo país no les ha brindado. Familias enteras, niños con sus padres por el desierto de la migración, en caravanas de dolor que parten el corazón. Nicaragua se desangra en el sufrimiento de los privados de libertad, de las familias desintegradas una vez más. El dolor de los enfermos por la pandemia se desangra por la extrema pobreza, el desempleo, la falta del pan de cada día, por la injusticia con el campesinado, por el irrespeto a la dignidad del trabajador, por el maltrato al obrero. En cada realidad humana que vivimos los nicaragüenses se encuentra el carpintero de Nazaret. El carpintero de Nazaret está en el que huye, se esconde, está en la viuda, el huérfano, el niño en la calle, en la soledad del anciano, en el que se encuentra solo, desesperado o deprimido. Pero también el carpintero de Nazaret nos manifiesta un Dios cercano, cercano a nosotros, a cada uno de los pequeños, de los indefensos, de los que no tienen voz, de los olvidados de siempre, de los marginados, de los explotados, de los humillados, de los excluidos, cercano a los nicaragüenses, que nos resistimos y negamos a darle paso a la desesperación y el pesimismo. No, hermanos, no a la desesperación ni al pesimismo, hemos de seguir anhelando y trabajando por una nueva Nicaragua, una nueva nación, con un Estado moderno, funcional y plural, un país donde todos alcancemos, sin descartes, ni exclusiones, sin exclusión, ni exclusividades, donde se respete y trabaje en igualdad de condiciones sociales, políticas, económicas, como las que anhelamos y necesitamos en las próximas elecciones. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronostica lluvias para las próximas horas en el territorio nacional. Veamos el pronóstico. Mantenemos siempre la onda tropical número 7 desplazándose sobre el Pacífico Oeste de México, la onda tropical número 8 ya saliendo del territorio nacional, Elsa, que se mantiene como una tormenta tropical desplazándose hacia Cuba, en la parte del oeste de la Florida. Este es el comportamiento de Elsa, manteniéndose cerca de Cuba y Haití, parte de Jamaica y su desplazamiento estará afectando para lunes, mantendremos en la zona del Cuba y para el día martes a las 8 de la mañana cerca de la península de la Florida, desplazándose por la costa oeste y ingresando en la parte del noroeste de la Florida. Posteriormente estará desplazándose hacia el sur de la Carolina y buscando siempre el Atlántico Este de las costas de Estados Unidos. Para el día de hoy, la onda tropical número 7 localizada frente a la costa oeste de México, la número 8 ya saliendo del territorio nacional, Elsa como una tormenta tropical con velocidad de hasta de 60 nudos y otra onda tropical que viene del Atlántico hacia las Antillas Menores que sería la onda tropical número 9. Para el día julio 6, mantenemos que la onda tropical número 8 se desplaza frente a la costa oeste de Guatemala, en la tormenta tropical Elsa acercándose a la costa oeste también de la Florida, la onda tropical número 9 hacia las Antillas Menores y la número 10 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el 7 de julio, mantenemos que la onda tropical número 8 sigue su desplazamiento por el Pacífico Oeste, la tormenta tropical Elsa acercándose ya propiamente de la parte de la costa oeste de la Florida y posteriormente ingresando a ella en la parte noroeste para desplazarse hacia la norte de Carolina, la onda tropical número 9 ya adelante de las Antillas Menores y la número 10 viniendo del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este es el comportamiento para el día de hoy que mantendremos bastantes posibilidades de precipitaciones con la salida de la onda tropical número 8 y manteniendo 100 personas de convección que estarán generándose con bajas presiones y zonas convectivas. Las temperaturas mínimas al amanecer León, Chinandega de 24 a 25, Managua, Masaya, Granada de 23 a 25, Carazo, Rivas de 22 a 25, Madrid, Sino de Segovia de 20 a 21 grados centígrados, Esteligen, Otega, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Ubaco, Chontales, Río Blanco, Nueva Guinea de 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 23 a 24, Caribe de 24 a 26 grados centígrados, Metastato de las temperaturas máximas en occidente, 28 a 31, Managua, Masaya, Granada, 26 a 29, Carazo, Rivas, 27 a 28, Madrid, Nueva Segovia, 27 a 28, Esteligen, Otega, Matagalpa, 23 a 24, Ubaco, Chontales, Río San Juan, 29 a 30, Río Blanco, Nueva Guinea de 26 a 29, Triángulo Minero, 26 a 29, Caribe, 26 a 28, las velocidades de viento promedio, casi en la mayoría del territorio de ráfagas ocasionales, estarán entre 27 kilómetros por hora ocasionales, más baja en la zona de norociente, como también entre la parte de Alamicamba y el Tortuguero y las estrellas que tendremos menores de 27 kilómetros por hora. El doctor Leonel Arguello llama a la población a hacer una valoración sobre el COVID-19 en Nicaragua, esto ante el aumento de casos, así también llama a evitar las actividades de aglomeración, en este caso es un llamado personal a la población nicaragüense a prevenir el COVID-19. Desde hace más de un año nosotros hemos estado pidiéndole, solicitándole a las autoridades de salud, que se eviten las aglomeraciones, porque las aglomeraciones es la mejor forma de promover el contagio comunitario, es la mejor forma de que la gente se infecte, se enferme, se complique, fallezca, o que quede con daños posteriores de carácter permanente que van a disminuir la calidad de tu vida. Recordemos que en Nicaragua tenemos dos vacunas, la COVID-Chill y la Sputnik V. Ambas vacunas son de dos dosis, son seguras y son eficaces. El problema radica en que la gente cree, y eso ya lo podemos ver en el espejo de los otros países que por eso se enredaron, creen que porque están vacunados están protegidos, y eso no es así. Hasta que vos tengas la segunda dosis y haya pasado un mes después de la segunda dosis, vos ya vas a tener defensa contra la enfermedad y defensa para no morirte de la enfermedad en caso de que te diera. Pero hay que recordar lo siguiente, las vacunas tienen un porcentaje de eficacia. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas vacunadas, 92 con la COVID-Chill van a quedar protegidas, pero 8, aunque hayan estado vacunados con la Sputnik, no van a quedar protegidas. Y en el caso de la COVID-Chill, 82 van a quedar protegidas y no van a quedar protegidas 18 personas. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque si vos estás vacunado, no sabes si estás protegido primero. Pero segundo, suponete que estás protegido, pero vos, los virus te entran, no te va a afectar a vos, pero vos podés contagiar a otra gente. Entonces, por un asunto de responsabilidad, tenés que garantizar seguir tomando las medidas de prevención, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, estar en lugares ventilados, ventilados, ventilar los espacios. Hoy falleció un médico, por ejemplo, que aprovechamos para darle el pésame a la familia. Pero a fallecer hace otro día otro médico, fallecían dos médicos, dos médicos cada mes. Y a partir de junio fallecieron seis médicos. Y ahorita, que estamos comenzando julio, ya vamos tres médicos fallecidos. O sea, eso te denota lo peligroso que está esto, porque obviamente el médico es el que está en el ambiente, en el ambiente donde hay mayor cantidad de virus. Después de eso, es las aglomeraciones. O sea, para darnos una mejor idea, cuando vos trabajas en un hospital, estás trabajando como que estás trabajando rodeado de un montón de abejas, ¿verdad? Que te están dando vueltas. Cuando andas en una aglomeración, exactamente lo mismo. ¿Cuántas de esas abejas te van a picar? No sabemos, pero entre más abejas te piquen, mayor va a ser tus complicaciones. Tenemos que apelar a la conciencia responsable, a la solidaridad humana y a que no debemos bajar la guardia, que todos nos tenemos que cuidar, porque hasta los niños y niñas se están complicando en este país, ¿verdad? Entonces, no nos enredemos, por favor. Esta es una enfermedad que si no te hace daño y te das enfermo, te puede complicar, te puede matar o puedes quedar con daño permanente, ¿verdad? Ya está definido lo que se llama COVID persistente, en el cual de cada 10 personas que le di el COVID, independientemente que haya sido leve, moderado, grave, haya estado intubado o no, independientemente, de 8, de cada 10 personas, tres meses después van a tener problemas en su salud. Problemas en su salud que son terribles. Se te cae el pelo, se te duelen las articulaciones, un día no te puedes levantar porque estás cansadísimo, otro día tener dificultades porque no puedes respirar bien. O sea, hay un montón de cosas, hay más de dos, hay 201 síntomas que pueden ocurrir después de esta enfermedad. Es lo peor que hemos vivido en los últimos 100 años y aún así seguimos menospreciándola y no tomando las medidas de prevención. Organizaciones feministas se encuentran alarmadas ante el aumento de casos de femicidios. Nicaragua registra 35 en los primeros seis meses del año. Definitivamente hay un incremento de la violencia machista de los femicidios en comparación al año pasado. El año pasado terminando junio eran apenas 30 femicidios, 30 femicidios y aquí ya vamos por 38. Entonces es una situación súper alarmante porque definitivamente no hay una prioridad para combatir la violencia mucho menos los femicidios. Tenemos un marco jurídico de protección a las mujeres pero este definitivamente no se está llevando a cabo pues porque cada día son más las mujeres desaparecidas, las mujeres con agresiones sexuales, con femicidios donde se muestra definitivamente una hazaña y crueldad contra el cuerpo de las mujeres. Entonces estamos como sociedad y como país no estamos respondiendo a ningún marco jurídico ni nacional ni internacional que nos manda proteger la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres pues que producto de las desigualdades de género las mujeres están siendo asesinadas. Es preocupante la verdad que como país no podamos responder a una pandemia social como la violencia contra las mujeres y que más bien la incrementemos con prácticas por ejemplo el de el del perdón presidencial a a reos comunes el que la mayoría de los casos estén en impunidad entonces son diferentes situaciones que más bien incrementan la violencia. definitivamente el llamado es el de siempre verdad el de cumplir con el marco de protección con la ley 779 con que se cumpla con las medidas cautelares y precautelares que mandata la ley porque las mujeres no están teniendo ninguna ruta de protección y eso es lo lamentable nosotros siempre seguimos exigiendo mayor atención mayor foco a la violencia y que tiene que estar involucrada todos los sectores siempre somos las mujeres que estamos hablando de esta problemática y esto nos afecta a todas y todos hay 49 niños y niñas huérfanos estamos también hablando de del trauma de estrés postraumático verdad que afecta también a toda la familia principalmente a los niños niñas y adolescentes que quedan con secuelas de la violencia entonces no hay resarcimiento de los daños no hay penalización no hay prevención no lo estamos viendo no estamos viendo como país el combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños continuando con más informaciones el ejército de Nicaragua retuvo a 143 haitianos que intentaron ingresar a Nicaragua por pasos no habilitados provenientes de Costa Rica entre ellos habían 28 menores de edad quienes pretendían ingresar al país por pasos no habilitados procedentes de la República de Costa Rica siendo rechazados hacia el país de procedencia cumpliendo de esta forma con la estrategia de estado de muro de contención según el último informe de tránsito nacional contabilizan 787 colisiones y como resultado de esto 17 personas fallecidas y 34 lesionados la policía la policía nacional de la especialidad de seguridad de tránsito informa de los resultados que han ocurrido en los accidentes de tránsito en el periodo del 28 de junio al 4 de julio en el cual se contabilizan verdad 787 colisiones con resultado de 17 personas fallecidas y 34 lesionados en 92 municipios del país no se registran accidentes de tránsito con estas fatalidades las víctimas de acuerdo a estos eventos se contabilizan 13 conductores 3 peatones 1 pasajero las principales causas de ocurrencia de accidentes de tránsito en los fallecidos 7 por estado de debilidad 4 por exceso de velocidad 3 invasión de carril se impartieron 6 mil 838 seminarios de educación vial en ellos 5 mil 332 a nuevos aspirantes a conductores y agregar categoría 1343 1343 miembros de la comunidad educativa entre ellos docentes estudiantes padres de familia 120 conductores del transporte particular público motorizado y mototaxis y 43 y 43 conductores llegó el momento de realizar nuestro primer corte comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más de noticias 12 gracias por continuar en sintonía con nosotros somos noticias 12 continuando con más informaciones el embajador de estados unidos en nicaragua kevin sullivan afirmó que solo mediante procesos electorales libres se eligen a los gobiernos dichas declaraciones las brindó en el mensaje emitido en ocasión del día de la independencia del país norteamericano este 4 de julio importante diálogo nacional en curso sobre otros pasos que debemos tomar para eliminar la discriminación y promover una sociedad con mayor igualdad las protestas pacíficas jugaron un papel importante en movilizar al gobierno y la sociedad hacia este esfuerzo demostrando como la libertad de expresión sigue siendo fundamental para toda democracia el proceso electoral en los estados unidos otro elemento fundamental de nuestra democracia resultó ser más polémico que nunca en el 2020 vimos esas tensiones desbordarse el 6 de enero en un asalto inédito y violento a nuestro congreso que buscaba interrumpir la certificación de los resultados electorales por algunas horas pareció que nuestra democracia misma cuyo nacimiento celebramos el 4 de julio estaba siendo rebasada sin embargo al final nuestra democracia resistió como siempre lo ha hecho momentos como el 6 de enero no ocurren con frecuencia afortunadamente pero en lugar de demostrar la debilidad de nuestras instituciones estos momentos demuestran su extraordinaria fortaleza las autoridades locales a lo largo de los estados unidos cumplieron con su deber con probidad y valentía igual que lo hicieron nuestros representantes en Washington no les debían menos a sus conciudadanos al legado de los fundadores de nuestra nación y a todas las generaciones venideras de nuestro país la democracia de los estados unidos y nuestra constitución merecen ser preservadas y defendidas no porque sean perfectas sino porque permiten continuar persiguiendo la unión más perfecta que nuestros padres fundadores soñaron hace 245 años cuando firmaron en esta misma fecha nuestra declaración de independencia esos líderes acogieron una nueva visión de libertades individuales y soberanía popular gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo que ha dado forma a nuestra singular identidad nacional y a la vez inspiró a los ciudadanos en todas partes del mundo el presidente Biden cree que esas ideas permanecen igual de poderosas y relevantes en la actualidad él se ha comprometido a trabajar con las democracias líderes del mundo para promover una gobernabilidad democrática más fuerte y eficaz como parte esencial de su política exterior incluyendo en Centroamérica y por supuesto aquí en Nicaragua sólo mediante elecciones libres y justas con total transparencia y respecto por las libertades fundamentales es que los ciudadanos pueden ejercer debidamente su derecho sagrado de elegir a su propio gobierno sabemos por nuestra propia experiencia que sostener a lo largo del tiempo instituciones democráticas fuertes y el respecto al estado de derecho aún ante situaciones de gran adversidad es la forma en que las grandes naciones tracen su propio destino ahora cambiamos totalmente de tema y es que continúan desfilando periodistas a la fiscalía en el proceso de investigación del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en esta ocasión compareció la periodista Elsa Espinosa oigamos a su abogado que fue lo que le dijo la entrevista fue dirigida por unos fiscales ella dio declaraciones sobre la relación con la fundación en relación a una consultoría que ella había hecho que la fundación le había pagado y básicamente en eso se versó la información de ella ella expresó todo lo que ella conocía respecto a ese tipo de relaciones y pues el Ministerio Público quedó pienso satisfecho no nos mencionaron que la podían volver a citar que eso era algo bueno e incluso ella dio más información referente al Ministerio Público sabía de dos cheques que habían emitido a nombre de ella sin embargo ella habló de una cooperación que le habían dado cuando tuvo COVID y le hicieron un depósito y pues eso fue bastante satisfactorio para el Ministerio Público porque ella dio más información de la que ellos tenían ¿Una entrevista bastante extensa? Sí, las entrevistas por lo general son extensas empiezan a que ellos expliquen lo que ellos saben y posteriormente empiezan las preguntas de ellos para aclarar y quedar completamente claro sobre lo que ellos están diciendo y lo comparan con entrevistas de otras personas y también con los documentos que ellos poseen ¿Ella vino en calidad de investigada, de testigo? ¿Cuál es la figura? Ella vino en calidad de testigo así se lo hizo saber el fiscal que la atendió y lo que ellos querían saber es qué tipo de relación había tenido con la fundación y cuáles eran los motivos de que habían hecho unos desembolsos de parte de la fundación ¿En algún momento le mencionaron la ley de ciberdelito? No, no solamente le preguntaron si conocía algunas personas que están siendo investigadas pero en cuanto a sentirse o sea que yo hubiera sentido en algún momento que la amenazaron yo no sentí y tampoco no le mencionaron ninguna ley el fiscal fue bastante... o sea hizo su trabajo no te voy a decir que fue muy amable pero... porque considero que esa debe de ser la postura de todos los fiscales ser amable con las personas que vienen y él fue amable él estuvo dentro del marco de lo que se puede decir que es bastante amable pero no porque haya sido ella sino simplemente él hizo su trabajo como un funcionario público él nos trató como personas dignas ¿Dentro del marco de la legalidad entonces? dentro del marco de la legalidad no es que hubo favoritismo por parte de ella sino simplemente que a mi criterio eso debería ser el tipo de trabajo que hagan todos los fiscales ser amables con las personas que ellos vienen aquí especialmente cuando lo citan en calidad de testigos ¿De qué personas le hablaron? dice que le preguntaron si conocía a algunas personas de la fundación ¿Qué nombres le mencionaron? Bueno, básicamente las personas las tres personas que están investigados mencionaron al señor Walter y al señor Marcos pero fuera de eso no preguntaron nada más pero eso son porque eso no es algún secreto que estamos revelando sino simplemente en la misma citación dice que es en el caso de la señora Cristiana, el señor Walter y el señor Marcos o sea que no es que estoy revelando una información confidencial del ministerio público sino simplemente la misma cita por ella misma reza que viene a va a versar en relación a estas tres personas y a la fundación ahora en noticias de ámbito internacional la tormenta tropical Elsa ya se encuentra golpeando la isla de Cuba registra vientos de al menos 100 kilómetros por hora y abundantes lluvias varias provincias se encuentran en alerta máxima mientras decenas de personas aún se encuentran buscando refugio evacuaciones masivas en Cuba ante la llegada de la tormenta tropical Elsa unas 180 mil personas debieron dejar sus hogares y refugiarse en casa de parientes o en refugios puestos a disposición por el gobierno, algunos que viven en áreas montañosas optaron incluso por buscar albergue en cuevas naturales, el gobierno intenta minimizar los daños entregarlos para el pueblo impulsión primero de evitar la pérdida de vida humana bajo cualquier circunstancia y en segundo lugar minimizar la pérdida de daños a la economía la tormenta tropical castigó a jamaica y la república dominicana donde bajaban las copiosas precipitaciones y ya se trabajaba en la reapertura de caminos las lluvias van a seguir distribuyendo por lo que le pedimos a la población todavía estar pendiente de su parte meteorológico pero el centro de operaciones de emergencia acaba de descontinuar ya el nivel de alerta amarilla que existía en el boletín que emitimos esta mañana a las 8 de la mañana la senda de destrucción de Elsa ya dejó tres muertos en el Caribe mientras crece la preocupación en Florida donde la tormenta tropical llegará en las próximas horas ahora nos vamos a Estados Unidos con la demolición total de la torre sur de lo que quedaba del complejo habitacional Champlain en Miami que se produjo por motivos de seguridad ahora los equipos de rescate han reanudado las búsquedas hasta el momento las autoridades reportan 24 muertos y 121 desaparecidos con explosivos cuidadosamente instalados el equipo de demolición derribó lo que quedaba de la torre sur de Champlain tras el colapso inicial en junio se temía que los vientos de las próximas tormentas tropicales pudieran afectar la estructura lo que habría puesto en peligro a los equipos de rescate la demolición fue perfecta fue exactamente como nos dijeron que iba a hacer está todo limpio y apenas hay escombros en la avenida Collins es increíble pudimos salir de allí rápidamente y todo quedó despejado para que los equipos de rescate puedan continuar las obras de rescate tuvieron que ser suspendidas el fin de semana cuando se constató que la estructura no era estable tras la demolición los equipos pueden ahora rastrear zonas hasta ahora inaccesibles el edificio nos impedía seguir buscando estábamos realmente atascados y no podíamos acceder a una parte de la estructura me enteré de que hay huecos en esta zona donde podemos seguir buscando y eso me pone muy contenta a estas alturas muy pocos creen que haya sobrevivientes entre los escombros pero con la reanudación de las obras de rescate se acerca el fin de la incertidumbre para las familias que buscan a sus seres queridos Chile instaló este domingo la convención de 155 integrantes que redactará la nueva constitución de este país suramericano esta mujer presidirá la convención constitucional que redactará la carta magna en Chile Elisa Loncón doctora en lingüística Mapuche avanza con la bandera de su pueblo entre los aplausos de los más de 150 constituyentes a quienes habrá de liderar su mensaje un nuevo chile un nuevo chile nace esta convención que hoy día me toca presidir transformará el chile en un chile plurinacional en un chile intercultural en un chile que que no que no atente contra los derechos de las mujeres con los derechos de las cuidadoras en un chile que cuide la madre tierra su experiencia en comunicación intercultural le será útil para conciliar las distintas sensibilidades del país y culminar en un año la ingente tarea de redactar una constitución que entierre la actual surgida de la dictadura de augusto pinochet y que reconozca a los pueblos originarios y el derecho a la propiedad de las aguas porque las heridas están abiertas como se hizo patente en la ceremonia de instalación de la convención interrumpida por protestas dentro y fuera de la vieja sede del congreso en santiago mientras la policía dispersaba a un pequeño grupo de manifestantes algunos constituyentes pidieron la suspensión del acto afortunadamente la sesión pudo retomarse y los convencionales fueron juramentados en ellos bajo la dirección de una presidenta indígena reside la esperanza de que la nueva ley fundamental consiga unir a Chile y paliar las profundas desigualdades sociales el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro ha dado un ultimátum a COVAX en la televisión estatal para que este mecanismo de la OMS de las vacunas o regrese el dinero el presidente de Venezuela da un ultimátum a COVAX para que les envíe las vacunas Nicolás Maduro ha denunciado que el país ha hecho todos los pagos haciendo magia con Estados Unidos para desbloquear recursos que les tenían bloqueados la demanda de Maduro se produce casi un mes después de que el mandatario reclamara al presidente de Estados Unidos Joe Biden que ordenara liberar fondos que estaban bloqueados por las sanciones impuestas por Washington unas cantidades que en su momento impidieron a Venezuela realizar el pago en su totalidad el presidente de Venezuela ha asegurado que el gobierno ha completado los 120 millones de dólares que requiere la OMS para que los países en desarrollo tengan acceso a las vacunas o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero punto y nosotros si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales multilaterales para hacer eso Venezuela con 30 millones de habitantes acumula más de 276.000 casos de COVID-19 y cerca de 3.200 fallecidos según cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch que apunta que hay muchos más casos y fallecidos la vacunación masiva está siendo lenta en el país Maduro señala que aproximadamente el 11% de la población ha sido inmunizada aunque la organización Panamericana de la Salud reporta que apenas unas 224.000 personas han completado las pautas completas de las dos vacunas disponibles en Venezuela la rusa Sputnik V y la china Sinopharm El Vaticano informó este lunes que el Papa Francisco está en buen estado de salud tras la operación realizada del colon este domingo El Papa Francisco está en buenas condiciones generales aunque permanecerá una semana en el hospital tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido por un problema de colon el pontícipe se recupera en el policlínico Gemelli de Roma ha sido el portavoz del Vaticano Mateo Bruni el encargado de difundir un comunicado por la Santa Sede en el que explica que su santidad el Papa Francisco está en buenas condiciones consciente y que respira por sí mismo Bruni explicó que la cirugía para la estenosis diverticular realizada en la noche del 4 de julio tuvo una duración aproximada de tres horas según expertos en el aparato digestivo el objetivo de este tipo de operaciones es reducir los problemas causados por los divertículos pequeñas hernias en la pared del colon el portavoz del Vaticano añadió que se espera una hospitalización de aproximadamente siete días salvo complicaciones la noticia del ingreso del Papa causó sorpresa ya que se desconocía que Francisco tuviese que ser sometido a una operación hasta que el mismo día lo comunicó el Vaticano la cirugía se habría programado para los primeros días de julio porque es el mes en el que el Papa reduce sus actos al máximo ahora regresamos a noticias de ámbito nacional y es que María Teresa Fernández de la coordinadora de mujeres manifiesta que las pequeñas productoras de occidente han registrado pérdidas ante la falta de lluvia así como también afectaciones en algunos cultivos por algunas plagas nosotros tratamos que las semillas que ya tenían las mujeres con alguna resistencia a la sequía se ha estado trabajando una técnica que se llama fitomejoramiento participativo que no es más que desde el campo este analizar y las semillas y las plantas que las más robustas las que se nos llenan de plagas de esas semillas seleccionar seleccionar en campo primero la planta y luego cuando ya den es toda una técnica todo un proceso van a recolectar esa semilla que si va a estar en mejores condiciones para enfrentar todos estos problemas del clima se sembró en mayo por ejemplo en la zona de Chinandega que llovió en los primeros días de mayo una vez, dos veces, tres sembraron las mujeres pero después no volvió a llover entonces eso hizo que algunas empezaran donde se puede este regar pues con sistemas de riego y pues a través de esos pozos pero en otros lugares no fue posible entonces se perdió semilla han sembrado tres veces ya con este fin de semana que al final fue un fin de semana de lluvia y hasta hoy iban a sembrar de nuevo en la zona de Pozoltega digamos más o menos esas pérdidas ¿de cuánto pueden hacer? es que mira ahorita es que la principal pérdida es porque la gente no sembró en primera por ejemplo todo león pero las mujeres están sembrando este primero estamos en parcelas pequeñas y después vienen en la postrera a sembrar ya en mayor proporción que es lo importante de que bueno las mujeres se han estado empapando de todo ya desde el año pasado las mujeres saben hacer biofertilizantes y abonos y entonces con esto que se está trabajando ¿cuál es el problema? que también por la acción de los insecticidas los plagicidas del monocultivo tanto para maní como para la caña de azúcar se han estado invadiendo de plagas y a veces hay unas que son resistentes por ejemplo hay una que se llama el gusano alambrillo o alambrillo como le dicen la gente el áfido como mosca blanca pero también una que le llaman la chicharrita entonces son plagas que vienen a afectar y a darle más trabajo a las mujeres porque están con los insecticidas orgánicos tratando de combatir las plagas y a ver si las detienen entonces ese es otro problema otro problema serio es en León las mujeres sembraron yuca y familias y gente en las comunidades porque hay dos empresas que compren yuca por cantidad a partir de marzo que una que le llaman la diana y la otra una que le llaman yumbo la verdad es que no sabemos exactamente cuál es el nombre de esta empresa con ellas hacen contrato pero ni con el contrato funcionado desde marzo debieron de haber cortado la yuca y no la han cortado es decir la suspendieron y entonces la gente en el contrato dice que no se la pueden vender a nadie y está la gente que se le está pudriendo la yuca porque marzo abril, mayo, junio ya son tres meses que no se arrancó la yuca y eso están calculando que sean más o menos 100 manzanas de yuca entre las mujeres sus familiares y gente de las comunidades que se va a perder y eso va a ser una gran pérdida para estas familias en el caso de León entonces la situación es compleja muy difícil lo más grave que como no se sembrará maíz en los próximos meses si vamos a ver problemática de falta de maíz y eso también el maíz es una fuente de ingresos pero también de la alimentación de la gente y bueno están con sus parcelas agroecológicas y secándose las fuentes de agua entonces una situación bien difícil para la gente en el campo en el departamento podría haber falta de maíz en león y en occidente león y chinandega llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones gracias por continuar en sintonía de noticias 12 según el reporte de la FAO en Nicaragua perdón en Centroamérica se registran al menos 15 millones de personas con problemas en alimentación los detalles a continuación al menos 15,2 millones de personas pasan hambre o tienen dificultades para acceder al mínimo de alimentos según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura que promueve un programa de nutrición en escuelas el hambre afecta a cerca del 8,7 por ciento de la población centroamericana lo que representan más de 15 millones de personas que tienen desafíos para acceder a suficientes alimentos que les permitan desarrollarse de manera plena sana y justa expresó el oficial de nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe Israel Ríos los datos proporcionados por la FAO arrojan que el 37,4 por ciento de los centroamericanos es decir 65,7 millones de personas viven en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave debido a que por la falta de dinero o recursos tienen el desafío de llevar alimentos suficientes y de calidad a sus hogares en la región del sistema de integración centroamericana SICA que integra Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana unos 23,1 millones de centroamericanos también viven en condiciones de inseguridad alimentaria grave dicha condición provoca que por falta de dinero o recursos se deje de comer en casa o algún miembro en el hogar no come o se sirve menos comida de lo habitual según la FAO así la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento en menores de 5 años afecta al 13 por ciento de los niños en Centroamérica es decir 2 millones y unos 100 mil menores presentan bajo peso para su tamaño o estatura la FAO destaca que paradójicamente el sobrepeso está aumentando casi un millón de menores de 5 años tienen exceso de peso y en las escuelas entre el 20 y 40 por ciento de los niños presentan peso por encima de la media saludable ese escenario de hambre, desnutrición infantil, inseguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad es el caldo de cultivo perfecto para que enfermedades como la COVID-19 impacten negativamente en la salud de la población de nuestros países incrementando el riesgo de hospitalización y muerte señaló Ríos Marcos Medina, Noticias 12 UNICEF y la Organización Mundial de la Salud advierten de falta de acceso de agua potable antes del 2030 millones de personas de todo el mundo se quedarían sin acceso a servicios de agua potable saneamiento e higiene en el hogar gestionados de manera segura antes del 2030 a menos que el índice de progreso se multiplique por 4 según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF el informe del programa conjunto de monitoreo denominado progresos en materia de agua para el consumo, saneamiento y la higiene en los hogares presentan las estimaciones relativas al acceso de los hogares a servicios de agua potable saneamiento e higiene gestionados a lo largo de los últimos 5 años además evalúa los avances en la consecución de los 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento antes del 2030 en 2020 alrededor de una de cada 4 personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a los servicios de saneamiento gestionados de manera segura la COVID-19 ha puesto en relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga un acceso a una higiene de manos adecuada cuando inició la pandemia 3 de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jamón en sus hogares el informe explica claramente que si se mantienen las tendencias actuales miles de millones de niños y familias se quedarían sin servicios esenciales que salvan vidas en concreto el informe señala que antes del 2030 solo un 81% de la población mundial tendría acceso a agua potable salubre en su hogar un bien del que no podrían disfrutar 1.600 millones de personas en tanto solo un 67% dispondría de servicios de saneamiento adecuados a diferencia de 2.800 millones de personas que quedarían fuera también precisa que solo un 78% contaría con las instalaciones básicas para lavarse las manos lo que significa que 1.900 millones de personas no tendrían acceso a ellas el informe además pone de manifiesto las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y a las familias vulnerables explican que si quieren conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas antes del 2030 será necesario multiplicar por 10 el índice actual de progreso en los países menos adelantados marcos medina noticias 12 gracias marcos medina por tu reporte el economista welvin romero manifiesta que aunque se estén desembolsando préstamos para oxigenar a las pymes en este sector lo que se necesita es un proyecto de fomento el enfoque que se le está dando al crédito es un crédito para apoyar no es un crédito para fomentar y nuestras pymes requieren de fomento ¿por qué? porque tenemos una tecnología extremadamente atrasada nosotros por ejemplo los zapatos todavía los hace un artesano y los pegamos con pega de la que no se usa en ninguna parte del mundo aunque no estoy diciendo que por eso sean malos ¿no? pero no estamos al nivel de las pymes colombianas o de las pymes costarricenses ni siquiera al nivel de las pymes guatemaltecas entonces aquí en el país digamos lo que se requiere fomentar no apoyar es correcto lo que necesitamos es una política de fomento de las pymes que les posibilite no solamente acceder a capital de trabajo sino que les permita hacer inversiones en tecnología pero además apoyar el proceso mediante el cual la pymes asume esa nueva tecnología ¿cómo se debería de realizar esta técnica de fomento por parte de las autoridades? ¿cómo se debe de implementar? bueno en primer lugar decidir qué segmento de pymes son las que van a apoyar si solo van a apoyar a las que ya son empresarios o si se va a apoyar a los que ya están en estadios anteriores a la organización empresarial en segundo lugar ¿qué sectores se va a apoyar? yo entiendo de que hay siete sectores que se escogieron pero por ejemplo está metido turismo a mí me parece que sería echar dinero en barril sin fondo seguir invirtiendo en el turismo porque sabemos que en el corto plazo en cinco años por lo menos el turismo no se va a reactivar en los niveles que teníamos antes de la crisis del 2018 y menos antes de la pandemia después de la pandemia probablemente van a haber mucho menos personas intentando salir de sus países a turistiar y las exigencias para poder ir a un destino turístico van a ser totalmente distintas a las que estamos acostumbrados y eso implica hacer nuevas inversiones y las pymes turísticas están quebradas el razonamiento que les quiero vender es que habría que escoger segmentos de pymes o sectores de pymes que efectivamente puedan encontrar mercado para sus productos y avanzar rápidamente continuando con más informaciones familiares de el político José Palé desconocen su estado de salud tras su detención lo único son los rumores que oímos en la calle nosotros no hemos podido comprobar ninguno de esos rumores porque no se nos ha informado oficialmente absolutamente nada y tampoco se nos ha permitido visitarlo por ende no conocemos su estado de salud ni su estado de ánimo ahora él tiene padecimientos que complicados pueden llevarlo a algún hospital tal y como se había especulado pues sí, él padece de hipertensión él padece de diabetes de apnea del sueño de glaucoma de todas esas cosas que ya son propias de la edad también y que muy fácilmente puede complicarse ¿Han podido facilitarle comida al doctor Palé en el chipote? muy, muy poco con mucha frecuencia solamente agua allá de vez en cuando te permiten algún otro líquido pero sólido absolutamente nada en el caso de las medicinas el doctor por ser crónico seguramente debería tener medicina diaria ¿les han permitido ingresar eso? ellos nos dan una receta en un papelito y nos piden que llevemos la medicina por supuesto nosotros inmediatamente la llevamos porque lo que quisiésemos es ver a nuestros familiares lo que quisiésemos es poder constatar que estén bien, que estén tomando su medicina no podemos constatarlo son días de angustia doña Gilma son unos días de angustia terribles precisamente por eso por no conocer el estado de salud a ciencia cierta ni saber tampoco dónde están a ciencia cierta suponemos que están en el chipote porque ahí nos reciben el agua y alguna vez otra cosa ¿Su mensaje para las autoridades en el caso de usted como esposa del doctor Palé? no sólo como esposa del doctor Palé como en representación de todos los presos porque todos están presos injustamente ahí no hay por qué tenerlos presos que los liberen y que nos dejen verlos también de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 pm estuvo con ustedes Gabriela Solorzano por lo tanto por lo tanto Gracias.